Aquí estoy porque he venido, no sé a quién saludar. Aquí estoy porque he venido, no sé a quién saludar. Saludaré al dueño de casa o al dueño de este lugar. Saludaré al dueño de casa o al dueño de este lugar. Y ya o ca, y ya o ca, ya hasta cama fui allí. Palé, palé, palecito, dame tu corazón. Palé, palé, palecito, dame tu corazón. Palé, palé, palé. Palé, palé. Palé, palé. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video